Viene a ponerte, deberá dar un paso atrás. Los periodistas, un medio de comunicación nacional, también deberá dar un paso atrás. El pueblo soberano, también deberá dar un paso atrás. Y pensar en el país. De todos, tengan muy buenas tardes. Saludar también, primeramente, a la región Puno, a las 13 provincias, a los 110 distritos, especialmente aquí, a la Cuenca Cuata, de los distritos de Cuata, Guata, Capachica y Caracol, de la provincia de Puno. Y también en la provincia de San Román. Señor Sosaka, a usted, durante algún tiempo se le estuvo sindicando como que era una de las personas que estaba impulsando la violencia desde Puno. Sí, señorita, quiero aclarar, decir las cosas como son. No es justo de que a mi persona se me esté sindicando de la forma como usted me dice. Yo, señorita, soy presidente de Frente Defensa, defensor de derechos humanos al ambiente. Que luchamos por la defensa de la vida. Y nosotros estamos acreditados ante la PSM, acreditados ante la población elegida legítimamente. Nosotros no practicamos de que usted me está diciendo tal. Por eso la población se molesta cuando nos indica mal. Entonces voy a clarificar, soy dirigente defensor de derechos humanos y ambiente en la región Puno, allí en la Cuenca Cuata. También ocupo el cargo del secretario nacional atractado por metales pesados del Perú, donde nuestros derechos son violados, señorita, peruista. Muy bien. Lo que pasa es que cuando nosotros estuvimos conversando, usted me dijo una frase que sonó y retumbó bastante fuerte. Me dijo, Puno va a arder. Y eso se lo pregunté varias veces y usted me lo reafirmó y pareció incendiario. Señorita, los 30 veces lo malinterpretan. La prensa no debe de ir por ese lado. Es muy importante que ustedes como medio de comunicación nacional puedan ir a investigar allá a la región Puno, preguntarle a la hermana y hermano que están en la región Puno la posición que tiene cada uno de ellos. Allá en la región Puno nos hemos autoconvocado, acompañando a los dirigentes del pueblo, porque tampoco nos vamos a dejar solos y solos. Claro, pero nosotros estábamos en una entrevista, así como yo estoy aquí en Lima y usted en Puno, estábamos conversando y usted me soltó esa frase y yo traté de que me la explicara y usted me la repitió. Señorita, todo espacio tiene su momento, pero usted no sé por qué me ratifica de lo que dice, dice, no, señorita, estoy diciendo bien claro, mi cargo le estoy dando. Yo no soy nuevo, yo no he aparecido en este problema social que vive nuestro país, yo no he aparecido hoy día. Nosotros venimos luchando ya años, señor perroíste, por derechos. Yo no, nosotros no hemos aparecido ahora. Y vamos a seguir luchando, porque tenemos personas, niños con metales pesados que viven, señor perroíste, por la contaminación de las niñedas. Esto es injusto. Eso quisiera que les pregunte a usted. ¿Cómo se han contaminado nuestros ríos, nuestros lagos? ¿Cómo estamos contaminados? Diez millones de peruanos y peruanos se han contaminado. ¿La cuanta Cuata, la cuanta de Alimayo, Ramírez, en la región pudo ser contaminada por la gran de Mineros? ¿Por qué no me pregunte eso, señor perroíste? Muy bien, yo le preguntaba por lo que usted me había dicho en este contexto que estamos todavía en... No hemos logrado la paz. Usted, después de estas semanas convulsas en Puno, en Ayacucho, donde han habido muertes, en Lima, donde han habido muertes también, ha habido una persona que ha muerto, ha habido destrozos. ¿Cómo ve? ¿Cuál es el balance? ¿Cree que hemos avanzado? Ustedes como pueblos originarios, aymaras, peruanos, ¿cree que así, en medio de la violencia, se ha podido lograr algo o nada? Sí, se ha logrado bastante de que la población se dio cuenta de que nosotros siempre nos protegíamos, nuestros recursos naturales. Pero también queremos empezar de todo el problema, como usted me pregunta, a nivel nacional, de esta inestabilidad política del país. ¿Quién lo ha originado primero? ¿Quién? ¿De dónde partió? ¿Qué pasó? Nosotros no somos culpables. Si nosotros hubiéramos empezado, ahí sería otra cosa, pero no. Ha empezado desde el gobierno nacional, del Congreso, desde esa línea prácticamente, y ha llegado al rincón del país. Entonces, en este marco, nosotros actualmente, actualmente, la población se autoconvoca en cualquier comunidad, distrito, provincia, en las zonas. Y también los dirigentes, acompañemos, estamos ahí. Tenemos que también dar la clara movilización, el pacífico, como siempre lo hemos hecho nosotros, y actualmente. Ahora, ¿escapan de los otros vándalos que hay? ¿No? Lo hemos visto nosotros, las eternas. Eso más bien se indicamos, señor presidente. Nosotros, después de eso, no compartimos. Pero la población sigue movilizándose en la región puro, no van a levantar de su posición, que indica también, señorita, periodista. Pero somos humanos. Somos humanos. Aquí deben de dar un paso atrás todos. Todos. Mire, señor periodista, el Congreso debe dar un paso atrás. Viene Boluete, debe dar un paso atrás. Los periodistas, la Unión de Comunicación Nacional, también deben de dar un paso atrás. El pueblo soberano, también debe de dar un paso atrás. Y pensar en el país, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si de repente los dirigentes del pueblo no estamos mal, muy bien, pues, nos ponemos a un lado. Si el Congreso o Dina Boluete está mal, ponen su cargo a disposición y se retira. Y si los medios de comunicación están mal informados, también se retira. Entonces, hay que llegar a ese nivel para un buen rumbo en nuestro país. Entonces, lo que usted me está diciendo es que hay la posibilidad de llegar a un diálogo. Le dejo esa pregunta, no me cuelgue, me voy a una pausa chiquitita. ¿Hay posibilidad de hablar, de dialogar, para dejar de derramar sangre peruana? Espéreme un ratito, regresamos con usted. Bienvenidos. Estamos conversando con el señor Félix Suazaca, presidente del Frente de Defensa Unificado en contra de la contaminación de la cuenca del río Coata y del lago Titicaca. Él había sido sindicado por la Policía Nacional como una de las personas que había impulsado la violencia en Puno. Y él nos acaba de decir de que él no ha impulsado la violencia y que más bien él siempre ha estado involucrado en la defensa de los derechos de los puneños, principalmente los que tienen que ver con el medio ambiente. Muy bien. Señor Suazaca, a mí me llama la atención lo que me acaba de decir que hay que dar un paso atrás. Y me imagino que me dice esto porque cuando uno da un paso atrás es para dar dos hacia adelante. Entonces me dice que deben dar un paso atrás los medios de comunicación, los políticos, la presidenta de la República, los dirigentes en Puno. Esto podría estar abriendo la posibilidad de un diálogo, esto podría hacer que se sienten los, no le digo la presidenta de la República, los ministros, sino los que puedan solucionar problemas sociales de Puno, no sé, combustible, trabajo, represas, uria, tantas cosas, anemia, postas, colegios, tantas cosas que necesita Puno para conversar con los dirigentes. bien señorita, el Congreso de la República más que debe de dar un paso atrás. Uno, la agenda actual no es esa de los proyectos, los proyectos están encaminados que van a seguir su curso, ya, en ejes de bien, de salud, ambiente, educación, todo el resto de los proyectos. Ya, primero, es el que hay que solucionar esta crisis política que tenemos. eso es, ahí es, donde hay que enfocarnos primero, para no estar mezclando con los proyectos, porque mire, no ha habido hasta el momento siquiera... un ratito nada más que yo quería interrumpirlo, lo que pasa es que hay un bolsón de proyectos que en el gobierno de Pedro Castillo se quedaron truncos porque hubo mala gestión, entonces hay que empujarlos, si nadie los empuja, pásalo de la uria, no se pudo llevar a buen puerto, a Puno no le llevó ni una bolsita de uria, ¿no? Entonces ahora hay cosas que hacer, el país no se detiene para solucionar problemas políticos, creo que se debería pensar en hacer las dos cosas a la vez, ya viene el colegio, nadie va a detener la llegada de los niños al colegio y poner los colegios a punto para que los niños lleguen a colegios medianamente habilitados, entonces deberíamos trabajar las dos cosas a la vez, mientras que los perros y gatos que tenemos en el Congreso se pongan de acuerdo. Mire, por eso, o sea, quisiera que me escuche también usted primero responderla y después, porque, después para continuar con lo otro. Uno, de que hasta el momento para resarcir ni siquiera no ha habido ese acercamiento de parte del Estado, mucho menos del Congreso de la República siquiera ha sacado una ley para ayudar y atender a esas personas heridas por balas que están en el hospital, que necesitan las operaciones, ni de resarciamiento a los hermanos y hermanos caídos. Esa voluntad ni siquiera en el Congreso de la República se venía de la periodista ni ha hecho ni un minuto de silencio. Y no es así, mucho menos también de parte de la Nación de la Nación de la Nación como si fuera cerca más de 60 muertos, fuera como cualquier cosa. No es así, somos peruanos y peruanos donde se debe atender primero a ellos. Discúlpame, señor Sassuaca, lo que pasa es que yo lo que no puedo permitir es que se mienta, lo que no puedo permitir que se mienta. El Ministerio de Justicia ha armado una comisión para tratar de dar indemnizaciones a las familias que tienen a muertos, a fallecidos en estos enfrentamientos. La presidenta Boluarte ha pedido como siete meses perdón a las familias que han sufrido estas caídas, muertes y les ha pedido perdón varias veces y ha dicho que va a haber unas investigaciones que están en la cancha del Ministerio Público y además también no solamente eso, sino que el Ejecutivo me imagino que va a tener que resarcir con reparaciones civiles después de un largo proceso, eso es verdad, un largo proceso de investigación. no es tan así, en el Congreso de la República ha habido minutos de silencio, eso no es verdad, sí es verdad porque la muerte de los peruanos, la muerte de los manifestantes y la muerte del policía quemado le duele a todo el país. yo creo que a usted también le tiene que doler la muerte de uno de sus paisanos puneño quemado calcinado vivo, no creo que porque haya sido policía no le duela. Somos peruanos y peruanos, por eso como decía, debe tener un canal serio, ni siquiera no se ha instalado hasta dos, solamente un ministro de justicia nada más, pero aquí debe instalar una comisión multisectorial, multisectorial, entonces es parte del Ejecutivo de que allá de la región no se conoce el acercamiento a los afectados, que están heridos a los afectados. Señor Suasaca, ustedes no han podido, ustedes, todavía no hay. Muy bien, el presidente regional de Puno no se ha querido sentar con los ministros ni con la presidenta, no quieren hablar con ella, ¿quién quiere hablar con el Ejecutivo? Usted si quisiera hablar porque los han votado de Puno, no pueden hablar, ¿quién quiere hablar de Puno? ¿Quién es representativo para hablar? Se han querido sentar a hablar y los han votado. Mire, señorita periodista, no hay ningún, no conozco ningún documento oficial administrativamente que haya enviado para una Llegaron, 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 señor Suasaca, fue noticia nacional, llegó una comisión de alto nivel, llegaron viceministros, llegó el jefe del gabinete de la PSM y se tuvieron que regresar, no los recibieron, el gobernador regional no quiso, entonces, ¿con quién hablan? Hay un teléfono malogrado, de repente, de alguna manera, usted se puede presentar como un mediador, de repente usted sí puede y sí tiene representatividad, de repente nos están hablando, nos están escuchando y aquí tenemos una persona que sí quiere hablar con el ejecutivo que dice que no tiene con quién hablar. Señorita, todo el proceso, todo el problema tiene un proceso, ¿ya? Pero es, nosotros conocemos que tiene que haber sí o sí un documento por intermedio, ahorita no me van a decir que diría ministro, no, yo le digo eso, tiene que haber un documento, pero si va el ministro en cuerpo y alma, y al ministro en cuerpo y alma, y se sientan y firman, ya, ¿no es un documento? Por eso, déjame hablar al señorita, mírame, ¿por qué no quiera hablar del gobierno regional, los alcaldes y la población? Porque lo cierto es que Puno no ha parado, hay una posición bien fuerte de las 13 provincias en los 110 distritos, de verdad, nos hemos sentido humillados y hasta ahora nos siguen, nos siguen atacando, nos siguen un poco humillando, y en Lima nos tratan de vándalos, no debería de ser así, en Lima al menos siquiera hubieran intentado acercarse, pero no, 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 eso no, no hay una intención, no, a lo contrario es más detenido, ahí está mal, ahí está mal, y por tanto, siempre, siempre estarán abiertas las puertas, siempre estarán abiertas las puertas de la región Puno, siempre, no esperamos acerrar. Que así sea, yo solamente le quiero decir algo, no, no generalice, se le ha dicho vándalos a las personas que han agarrado huaracas, piedras, que han reventado el aeropuerto de Ayacucho, de Puno, que han venido a Lima y han reventado las calles de Lima, pero yo estoy segura que no son todos los puneños, que no son todos los limeños, que no son todos los ayacuchanos, sino son gente infiltrada que quiere hacer daño y usted tiene que estar de acuerdo conmigo. Mire, nosotros hemos visto quienes han estado en Lima, personalmente he visto, yo estoy en Lima, hay vándalos que han puesto a infiltrar personas, yo tengo videos, fotos, tengo todas las pruebas, todos, que no son de la región Puno, por eso deslindamos categóricamente a los otros pacíficos y han puesto a enfrentar con la policía, en otra parte sí soy claro, ahora se ha visto prevista de fondo, el problema cuál es, eso también ustedes tienen que informar, las contratos ley, la región Puno del Perú no quiere más renovación de contratos que se revisen esas leyes contratos de ley que han dado con las otras empresas, del gas, de educarbus, eso es el problema de fondo, la nueva constitución que pide el pueblo, la renuncia de Dino Urbata, cierre el Congreso, las nuevas elecciones generales, esto es un mes avanzado, y el Congreso también no quiere adelantar las elecciones, a su cargo, se da cuenta usted no es cierto, y más, a lo contrario, la población se siente más fortalecida siguiendo sus luchas en esta periodista. Muy bien, entonces, lo de los contratos ley, se van a vencer el 2030 y el 2027 todavía, entonces, habría que todavía esperar un poco porque son contratos ley, ya están firmados, pero a mí lo que me gustaría relevar de esta conversación es que usted está dispuesto que las puertas no están cerradas, que estaría dispuesto a conversar y que no todos los puneños, por supuesto, nadie cree que todos los puneños son vándalos y violentistas, así no es nuestro país. Muchísimas gracias a Félix Oaxaca y ojalá que esté escuchando esto el Ejecutivo.